y este día nos presentamos ante la Honorable Corte Suprema de Justicia a presentar un recurso de inconstitucionalidad porque consideramos que la reducción de municipios va a generar a nuestro querido El Salvador más pobreza, más desempleo, se va a eliminar la cultura, se está borrando la memoria histórica de nuestros pueblos indígenas y por lo tanto consideramos que es necesario defender el territorio de El Salvador. Por eso este día como Alianza Nacional El Salvador en Paz presentamos este recurso contra el decreto 262 que tiene que ver con la reducción de municipios. También va a hablar con ustedes el compañero José Melara. La Alianza Nacional El Salvador en Paz y otros sectores hemos decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional contra el decreto recién aprobado por la Asamblea Legislativa que consideramos que rompe con una serie de leyes y una serie de articulados precisamente de la Constitución también. Quiero manifestar que este decreto especial aprobado de reestructuración de los municipios no es reestructuración. Esta es la extinción de 262 municipios. No es cierto que los municipios van a seguir como municipios porque desde el momento que les quitas el alcalde, el consejo municipal, el poder de las poblaciones a elegir a su gobernante, les quitas la autonomía, desde ese momento dejas de ser municipio. Quiero... Quiero decir que esta ley se basa en una ley aprobada en el 1879. Esa es la base de esta ley. Estas son las nuevas ideas del señor Bukele. Retomaron la ley del 1879 que se llama el régimen político del Estado, que ya en ese momento determina cabalos 44 municipios y el resto de distritos. En aquel momento se estaban construyendo los municipios, sin embargo, pasó la construcción de municipios con reformas hasta el 1947 cuando se establecen los 200 primeros 60 municipios. En la constitución del 1983 ya se establecen los municipios, su autonomía y su funcionamiento. se aprueba el Código Municipal, que es lo que realmente han destruido con esta ley. Con esta ley, el gobierno se quita la responsabilidad de proporcionar recursos para las poblaciones, las comunidades y donde estaban los municipios. Aparte de romper con la identidad, la parte histórica, aparte de romper con el dominio que tienen las poblaciones sobre sí mismos, aparte de eso, las poblaciones se van a ver afectadas porque va a haber un nivel de desempleo que ya se calcula en 40 mil desempleados en todas las alcaldías. Algunas ya comenzaron a desemplear gente. Por eso creemos que este decreto riñe con la constitución. La ley otorga el mandato a la Asamblea Legislativa de crear, fusionar o ampliar los municipios, pero no extinguir. Los diputados se han extralimitado con sus funciones y la ley establece que nadie puede, nadie puede decidir más allá de lo que la constitución establece. Y los diputados se han extralimitado en sus funciones porque en ningún lado, en ningún lado establece que los diputados o otras autoridades pueden hacer más allá de lo que la ley establece. Y en la ley hemos revisado milímetro a milímetro, letra por letra, y no hemos encontrado un espacio donde diga que los diputados pueden eliminar a los municipios que son la unidad principal, la unidad principal del sistema republicano y representativo de nuestro país. Nos llama la atención que la Corte Suprema de Justicia tuvo que haber avalado este decreto y yo no creo que no sepan lo que estaban avalando. Vea, y aún así lo avalaron y lo dejaron pasar. El decreto tiene una serie de vicios, de vicios legislativos. Por ejemplo, la ley se aprobó un día y ese mismo día se publicó. eso no puede ser, esa es una aberración que nunca lo habíamos visto. Pero no solo eso, el decreto se aprobó y va a entrar en vigencia el primero de mayo, pero ya se están tomando medidas y ya se está ejecutando la eliminación de los municipios. Entonces, hay una serie de vicios. En uno de los artículos dice los municipios no desaparecerán, se convertirán en distrito. ¿Y eso qué es? Y eso es lo que han puesto los legisladores en esta ley. Por eso, esta mañana quiero agradecer de nuevo la presencia de ustedes porque el pueblo se debe de dar cuenta de lo que se ha aprobado porque si no el pueblo va a creer que esto es normal y que es correcto y no es cierto. Usted es una gran aberración en contra del Estado de Derecho en contra de la democracia, esto va a debilitar la calidad de la democracia y va a someter aún más a los pueblos al dominio de la dictadura que se está implantando en nuestro país. Por eso, hoy vamos a presentar esta pieza de recursos de inconstitucionalidad junto con el compañero José Antonio Castillo, juntos vamos a firmar la entrega de esta pieza de inconstitucionalidad y esperamos y esperamos que la sala de lo constitucional actúe independientemente. Esperamos que la sala sea coherente con lo que la ley le establece y que no se deje mangonear por el Ejecutivo, mucho menos por el Legislativo. Vamos a estar pendientes esperando respuestas. Le hemos pedido medidas cautelares. no puede seguir el tribunal avalando algo que es ilegal y es inconstitucional. Hemos pedido medidas cautelares para que se suspenda el acto reclamado y esperamos que la Corte Suprema de Justicia y la sala sean coherentes con esta situación que va a afectar no solamente a las poblaciones de este momento sino a las nuevas generaciones. Explíqueme, ¿se pueden presentar recursos si no ha entrado en vigencia? Claro que el problema no es que no haya entrado en vigencia el problema es que de hecho lo están haciendo porque ya se van a elegir 44 municipios y sin embargo no ha entrado en vigencia la ley. Entonces lo están haciendo de hecho lo están haciendo de hecho y no de derecho. Entonces eso nos da la solvencia para pedir la nulidad de ese decreto y que se declare inconstitucional pero necesitamos que la sala desde ya suspenda el acto reclamado y que detenga el tribunal de seguir con el proceso que ya empezó y que muy servilmente dijo que lo iba a hacer sin meditar lo que estaba lo que están haciendo a este momento el tribunal por eso también le pedimos al tribunal supremo electoral coherencia coherencia en este momento en el que el país atraviesa una investida contra la constitucionalidad de nuestra nación. de nuestra nación